La llegada del ultra instinto completo en el capítulo 64 del manga de super, nos dejó no solamente ver una gran batalla, más que nada una gran humillación hacia Moro por parte de Goku, pues con la gran técnica de los ángeles, ni siquiera el inmenso poder de Moro podría equipararse al Saiyajin, dando como resultado la dicha humillación del villano al no poder ni siquiera tocar a Goku, y que terminaría con Moro suplicando por su vida y el perdón del Saiyajin, en lo que parecería ser el final de este enfrentamiento. Sin embargo, hay algo que puede hacer dudar sobre si esta ha sido la batalla final de esta saga, y más aún, la última del devorador de mundos. Durante su enfrentamiento, o más bien, durante el sacrificio de Merus al contener a Moro y sellar su habilidad de copiar a cualquier individuo, durante dicha batalla, Moro en un momento sorprendería a Merus, tomándolo por la espalda, preparado para absorber su poder, y todas sus habilidades. En ese momento, Merus, en un movimiento, cortaría la mano izquierda de Moro, así evitando que obtuviera dicho poder robado. Y es a partir de ese momento donde surgiría una teoría, y específicamente, esta se vería mucho más interesante tras lo ocurrido en el capítulo 64 del manga. Pues tras perder el brazo izquierdo, un brazo con el cual habría aparentemente casi copiado a Merus. Pero, ¿qué tal y si ese brazo contiene dicho poder que no logró llegar a Moro por completo? Sabemos muy bien que desde sus inicios en esta saga ya hace dos años, esta ha tomado muchas cosas de los arcos originales de Toriyama, específicamente los mostrados durante todo Dragon Ball Z. Iniciando desde lo más nostálgico con la saga de Freezer, con la aparición del nuevo Namek, el uso de las esferas del dragón de dicho planeta, la aparición de un ejército a las órdenes del villano principal, para posteriormente llegar a la tierra, donde se enfrentarían a los guerreros Z. También pasando por la saga de Cell, con la evolución o más que nada, la absorción de 7-3 por Moro para dar nacimiento a una nueva forma del villano. Muy parecida, claro está, a la forma perfecta de Cell. Y ahora con lo que podría ser un guiño muy grande a lo ocurrido durante la saga de Buu. Sabemos que Moro ahora está prácticamente derrotado, suplicando por su vida debajo de una roca, pero solo podemos ver el brazo derecho del villano, manteniendo su cuerpo fuera de la vista de todos. Moro, por lo que se nos ha mostrado, no sería un personaje que pediría misericordia, o suplicaría por su vida si no es por un motivo o un propósito. Tal vez, solo para ganar algo de tiempo, un tiempo que le serviría para buscar algo mientras que nadie lo ve. Tal vez buscar ese brazo izquierdo que fue acordado por Merus, donde permanece ahí encerrado su poder, siendo más específico, el poder de un ángel. Pensando también que en una viñeta del capítulo anterior, se nos deja ver cómo Moro voltea hacia el lado izquierdo, como si intentara localizar algo en específico, siendo esto posiblemente el mencionado brazo izquierdo que necesitaría. Pues como vimos, Moro tras impactar con una de las tantas corrientes de energía de la tierra que desató, no solo quedaría muy mal herido, perdiendo parte de uno de sus cuernos, también perdería un brazo, siendo este de mucha casualidad el brazo izquierdo. Esto podría darnos a la idea de que el hecho de estar atrapado entre muchas comillas debajo de una roca, sería la oportunidad perfecta para poder recuperar ese brazo izquierdo, absorberlo tal cual lo hizo con 7-3, lo que podría no solo permitirle obtener el poder robado de Merus, sino también con la posibilidad de recuperar todas las habilidades que ya poseía desde antes. Esto sin duda, nos volvería a dejar con un gran problema para Goku y compañía, y esta vez con un villano que tal vez sería portador también de la doctrina egoísta. Y como mencioné, tal cual saga de Buu, gracias a una parte cortada del villano, terminaría por absorber a Gotenks y Picoro, para posteriormente absorber a Gohan, obteniendo tal poder que solamente con la fusión de Goku y Vegeta, y el nacimiento posterior de Vegito, se podría derrotar. Y esto, nos daría una gran idea de qué es lo que podría ocurrir en esta ocasión, gracias a un as bajo la manga de Moro. Esto, no solamente nos daría paso a un impresionante enfrentamiento entre dos portadores del ultra instinto, sino que también, daría la oportunidad una vez más para que Vegeta, pueda tomar un papel importante durante esta saga. Pues después de las altas expectativas que se tenían de poder ver al príncipe, vencer por una ocasión al villano en turno, todo se vino abajo después de ver a Moro con su nueva forma. Pues habíamos tenido al Vegeta que todos quisimos, tomando el protagonismo por un momento, pero que terminaría con la ya conocida costumbre de Toriyama, dejándolo derrotado para darle paso a Goku u otro personaje. Pero este, sería el momento de volverlo a ver en acción, y aunque no solo, si en compañía de Goku, uniendo sus fuerzas como si fueran uno solo, para enfrentar a un ser que se podría equiparar al mismo dios de la destrucción. Y en esta ocasión, cumplir ese tan anhelado sueño de ver finalmente a Vegeta liberar la señal de la doctrina egoísta. Aunque siendo esto ya demasiado si se trata de Toriyama para Vegeta, y mucho más si es en la misma saga. Pero aún así, con la dicha posibilidad de volver a ver al príncipe se dejen una vez más en esta batalla. Sin duda, un capítulo 65 del manga, que deja muchas expectativas de qué es lo que sucederá con Moro, y por supuesto, con Goku tras estas últimas palabras en el capítulo anterior. Todo esto, lo descubriremos en el próximo capítulo del manga, y donde podremos saber cuál será el desenlace de esta gran saga, que hasta el momento, se está convirtiendo en una de las mejores de toda la franquicia a mi consideración, pero que dejaremos continuar para conocer cuál será su desenlace en esta gran batalla final. ¿Tú qué opinas? ¿Crees que realmente Moro tendrá la oportunidad de tomar el poder de un ángel, para enfrentar a la forma completa del ultra instinto? Y por supuesto, si Vegeta tomará una vez más el protagonismo en esta saga. Déjame leer tu opinión aquí en los comentarios. Muchísimas gracias por ver este video. Recuerda que si te gustó me puedes regalar un like, así como compartirlo para que muchas más personas lo vean, y esperen con muchas más ganas el nuevo número del manga de Dragon Ball Super. Y por qué no, suscríbete para que no te pierdas ningún nuevo video sobre el mundo de Dragon Ball. Nos escuchamos en un próximo video. Adiós. ¡Suscríbete al canal!